Hola a todos, todas, todis, bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos a un Get Ready With Mimi esos vídeos antiguos martes de maquillaje en los que exclusivamente hablar de maquillaje ahora lo que me dedico es a contar mi mierda y en este lo que voy a hacer es por una parte en cuanto al maquillaje voy a recrear este look que es un maquillaje que me hice para el primer vídeo de la última temporada de 90 Day Fiance un vídeo de febrero que os gustó mogollón y me pedisteis muchísimo pues aquí lo intento recrear creo que con bastante éxito me ha quedado prácticamente igual y mientras yo voy haciendo mis cositas en la cara vamos a ir de charloteo dándole a la sin hueso que es lo que a mi me gusta os voy a hablar de unos procedimientos estéticos que me quiero hacer, me voy a hacer de mis vacaciones que depende de cuando salga este vídeo ya habré disfrutado o no y de la próxima temporada de 90 Day Fiance y de cuando vais a poder esperar los nuevos vídeos, las nuevas reacciones los nuevos comentarios de la nueva temporada de 90 Day Fiance así que coge algo de beber, ponte cómodo y siéntate porque empezamos vamos a empezar con el look espero recordar como lo hice he estado mirando mis paletas y creo que sé con qué paleta lo hice pero es que no me acuerdo es que hace muchos meses hace muchos meses y ha sido un año muy loco como siempre los productos que utilice van a ir saliendo en pantalla y los vais a tener todos en orden de aparición y enlazados abajo en la cajita de información ay, quiero empezar hablando de vacaciones porque estoy muy contenta este vídeo va a salir probablemente después de que yo me haya ido de vacaciones por primera vez en todo el 2020 es que qué año de mierda han pasado cosas muy buenas pero también qué año de mierda por primera vez en mi vida esto creo que lo he dicho en más vídeos pero me da igual yo me repito por primera vez en mi vida adulta ha llegado el mes de septiembre y no he salido o sea, no es que no haya salido de España que tampoco es que no he salido ni de Madrid o sea, no he ido ni a Galicia no he ido al país vasco que no he ganado con lo que me moví el año pasado por favor estoy deprimida bueno, pues os cuento qué ha pasado en agosto de cara a que bueno nos pudiéramos mover con más libertad reservé con la marida un apartamentito en Canarias si no me seguís en Instagram o en redes sociales en general seguidme porque aunque este vídeo salga después probablemente es que estoy precisamente grabando vídeos para que no se quede el canal huérfano mientras yo me cojo unas está mal que yo lo diga pero muy merecidas vacaciones bueno, pues entonces en agosto reservamos un apartamento en Canarias para finales de septiembre a día de hoy que estamos en la primera semana de septiembre digo bueno, pues mira como ya parece que efectivamente no nos van a volver a confinar yo lo había reservado con cancelación gratis por si las moscas porque es para finales de septiembre y digo de aquí a septiembre con la vuelta al cole y todo lo que va a pasar espera un momento que no vuelven a cerrar en casa entonces lo cogí con cancelación gratis ¿qué sucede? que hemos ido a comprar hoy hemos ido no, no lo hemos hecho online pero que hemos estado mirando para comprar los los billetes online los hemos comprado y digo pues mira ya que tengo los billetes voy a echarle de nuevo un ojo a la reserva porque hace un mes que reservamos el apartamento voy a ver pues eso efectivamente o no sé si hay que confirmar la reserva o por lo menos para mirar las fotos para motivarnos vosotros hacéis eso cuando tenéis unas vacaciones próximas os ponéis a indagar ahí todo del sitio obviamente a ver si has reservado vacaciones ya tienes que tener el sitio un poco investigado entiéndeme pero me refiero como para poneros los dientes largos de ahí cuando esté ahí ya que ganas pues he hecho eso para mi sorpresa menos mal que lo he hecho también un momento me he encontrado el apartamento esto es muy fuerte 180 euros o sea no 20 ni 50 ni 100 no no 180 euros más barato de lo que del precio que tenía cuando lo reservamos nosotras muerta me quedó pues que he hecho como lo había cogido con cancelación gratuita lo he cancelado me entiendes y lo he reservado al precio actual así que lo que me ha ahorrado en el precio del apartamento porque está rebajado es lo que me ha gustado el billete de avión estoy más contenta y nos vamos a Fuerteventura yo ya estaba en Fuerteventura yo es que adoro Canarias esto lo he dicho en un montón de vídeos adoro las Islas Canarias no estaban todas estaban cuatro por orden de visita estuve en Tenerife luego fui a Fuerteventura luego a Lanzarote y la última que he visitado que fue en diciembre del año pasado estuve que es la última vez que salí de Madrid por cierto estuve en Gran Canaria y tengo que decir que hasta el momento a ver todas es que son visitas diferentes vas con gente diferente con planes diferentes yo Tenerife por ejemplo fui con mi madre pues obviamente no voy a hacer lo mismo que le dije con la señal Sonia que voy a hacer con una amiga en Lanzarote que entiéndeme entonces mi experiencia siendo todas las islas a cada cual más fantástica y divina de la muerte porque las Canarias son el Hawái español eso que quede claro mi favorita hasta la fecha ha sido Fuerteventura pero por el tipo de experiencia que tuve yo allí sabes no sé pero vamos no estoy queriendo decir ni muchísimo menos que sea mejor que las otras islas o eso de mi boca no va a salir entonces como la marida no ha estado en Canarias a ver quería yo que su primera visita fuera guay y digo pues mira nos vamos a Fuerteventura que me acuerdo yo que hicimos una excursión la vez que fui en Barquito a Isla de Lobos unas aguas cristalinas azules que aquello parecía una piscina oh que cosa más bonita que hicimos una excursión en Bugui que iba conduciendo yo todo muy temerario jajajaja por toda la zona que parece que estás en la luna o en Marte es una pasada y luego bueno pues hemos cogido un pedazo de apartamento que flipas ay estoy ahora con la morriña de me quiero ir me quiero ir pero lo que os decía cuando se publique este vídeo ir a mis redes sociales porque ya o estoy allí o acabo de volver y tendréis todas las maravillosas fotos de lo disfrutona que he sido quiero que me comentéis abajo si vosotros habéis podido salir de vacaciones a donde espera que lo iba a hacer mal porque no estoy prestando atención si habéis podido salir de vacaciones a donde habéis ido y mi gente de Canarias que a mí me encanta cuando estuve en Gran Canaria me recomendasteis un montón de sitios de hecho bueno lo hice hice un blog del viaje a Gran Canaria y veréis que fui a prácticamente todos los sitios que me recomendasteis pues sí que me saca un ojo Mari Carmen mi gente de Fuerteventura está viendo este vídeo a pesar de que yo ya he estado y aún no me conozco la isla entera por supuesto faltaría más ni también como alguien que viva o sea de allí así que si queréis hacer vuestras recomendaciones haced de los comentarios vuestra zona y adelante como cambia la cara macho con las ojeras es que esto es lo que tiene llevar yo que sé de 5 años casi 6 años trabajando de noche que crees que no te pasa factura y un día eres joven y al día siguiente y ya sé que llevo todo el verano todo y todo el verano preguntándoos por redes sociales que si habéis estado de vacaciones y tal pero es que yo soy un tipo de esas personas soy de ese tipo de personas a ver yo creo que hay 2 2 o 3 si quieres tipo de persona está el tipo de persona que se le ponen los dientes largos y dice mira no me cuenten nada porque me estás dando una envidia que me muero está el tipo de persona digo yo que ni fu ni fa y yo soy del tercer tipo yo soy del tipo de cuéntamelo todo que me haga yo que mi imaginación vuele y me crea yo que soy la que está allí y lo está disfrutando me pasa hasta con la comida tío cuando a lo mejor estoy mala de la tripa o está alguien comiendo algo que a mí me apetece muchísimo pero por motivo X no puedo comer pues porque me sienta mal o tengo la tripa revoleada o lo que sea me encanta verles como se lo comen soy un poco a ver aquí que tengo un par de granitos no sé si son granitos o que me salió un pelo y al quitármelo me tiro un pellizco mira justo este mes o ya que edad del mes pasado del mes pasado más o menos hice el vídeo de los componentes y las cremas hidratantes y todo que os encantó ese vídeo muchísimas gracias y justo ahora me salen granitos aquí abajo si me veis que miro mucho al visor de la cámara es que me pasa a ver la gente que está ahí fuera que me puede ayudar yo tengo una Sony a 5000 esta en concreto bueno tengo otra pero esta es la Sony desde que cambié de portátil que me compré el portátil de nuevo el Xiaomi me pasa una cosa muy curiosa y es que cuando llega la grabación a 12 minutos durante un par de segundos se corta o sea no es que se corte la grabación de la cámara es que cuando lo exporto al portátil a los 12 minutos se divide el clip y entonces por eso siempre que me decís uy ibas a decir algo y no te he oído de ahí viene que no lo estoy usando pero de ahí viene que me comprara este micro sobre todo para el 90 day fiancé que ahora hablamos de 90 day fiancé mariii por eso que si me veis mirando mucho allá arriba es que cuando llega a tengo que controlar que cuando llega a los 12 minutos no estar hablando porque luego claro no os enteráis de lo que digo vamos a hablar de 90 day fiancé ya que estoy haciendo un maquillaje que me hice mira precisamente en el vídeo de la última temporada el de inicio de la última temporada yo esos vídeos es que no os hacéis una idea de verdad de cómo los disfruto o sea disfruto viendo el reality porque me parece lo más trambótico del mundo mundial pero disfruto haciendo los vídeos porque yo realmente es que me meo me meo o me descojono haciendo esos vídeos entonces si los voy a volver a hacer que ha pasado que una de más es que la temporada la temporada nueva está cuando conozcáis conozcáis a la familia de Asualu acordado de ser hombre Asualu creo que lo estoy diciendo bien cuando lo conozcáis Mari Carmen que pasa que por primera vez esto no lo suelen hacer pero han hecho un parón de mitad de temporada como suelen hacer en The Walking Dead y 1000 series pero en 90 de fiancé no lo solían hacer pues lo han hecho ahí te quedas como te quedas que sucede que voy a esperar a que me haya ido yo de mis vacaciones y a tener la temporada completa para ver la del tirón para empezar a grabar porque porque quiero tenerlo todo uy que manchado esto así limpiado así así porque quiero tenerlo todo disponible y no quiero tener que haceros yo a vosotros como han hecho ellos y hacer un parón de mitad de temporada por cierto ay y ahora que me estoy haciendo que me voy a hacer las cejas para cuando salga este vídeo me habré hecho el microblading microblading macroblading como lo demás pues sí porque lo dije creo que en el último que es ready with me previo a este que me quería hacer y que me recomendarais un sitio y yo seguía en instagram y me escribió la chica mónica se llama y me dijo oye vente para hacértelo estuve viendo su instagram y dije me satisface así que para cuando salga este vídeo tendré hechas las cejas el microblading en las cejas que de nuevo insisto lo podéis ver en mi instagram espera me voy a hacer las cejas porque yo no me concentro me hago las cejas y volvemos que no puedo hacerlo toda la vez soy multitasking pero no tanto y después de esta pequeña pausa publicitaria de verdad que tengo unas ganas a día de hoy que estoy grabando esto faltan cuatro días para ir a hacerme las cejas y tengo unas ganas porque es que el tiempo que se me va a mi haciéndome las cejas oh eso queda entre dios y yo jajaja y vosotros en muchos vídeos jajaja que os voy a decir una cosa el otro día la lupita de instagram que sabéis que es mi gran arch enemiga vi varios vídeos de chicas haciendo bueno de estos tutoriales rapiditos de maquillaje que se hacían las cejas así de finas o sea como un hilito como las llevábamos en los años 2000 os voy a decir una cosa a todos los que estáis viendo esto no no si algún día llega esa moda uy que hago yo con esto si algún día llega esa moda que llegará porque todo cíclico y todo vuelve no os suméis a ella porque luego que os pasa esto que tenéis calvas en la ceja y parches y tienes que recurrir a el tatuaje temporal que es lo que es el microblading según entiendo yo entonces cejas finas año 2000 no pensé a un truquito que tengo yo para dejarlas un poco más limpias tengo este corrector de cejas de vivo que esto lo llevo haciendo solo un par de semanas y las deja como mucho más limpias y parece que te las has hecho mejor pero no para que las voy a hacer bien si lo puedo corregir y que parezca que lo he hecho bien para que un pincelito de corrector tiqui 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 esto lo difuminas mira y parece que me he hecho en la ceja con una precisión milimétrica y no me siela pues por la antes de fiancé me habéis preguntado muchísimo yo lo entiendo porque es una serie una serie los vídeos de mi canal de 90 day fiancé os gustaron mucho y yo lo agradezco enormemente de verdad que sí bien lo sabe Dios voy a hacer los ojos primero normalmente me termino de hacer la cara pero hoy me siento así por cierto la paleta que creo que utilicé para ese look es la de soulmate de corazón esta marca salió en Druni hice un vídeo hace tal que dos años y no he vuelto a hablar de ella es que no me llamó la atención me compré lo de la línea pero tiene una de las mejores sombras negras lo dije en su día y lo reitero una de las mejores sombras negras más negra, negra, negra como mi corazón que he visto yo mucho tiempo y si no recuerdo mal vamos a intentar empecé con el tono terracota como a modo de fondo para difuminar creo recordar bueno sigo con lo de 90 day fiancé me habéis estado preguntando mucho en redes si iba a volver y es que ha pasado una cosa que me llamó mucha atención normalmente hay vídeos que aunque sean atemporales porque por ejemplo un story time pues el de la compañera de piso que aunque tenga 4 años te lo puedes ver a día de hoy y da igual porque no es que esté hablando de de actualidad sabes o sea son vídeos que son atemporales entonces bueno pues son vídeos que yo entiendo que si te lo pasan aunque tengan pues como ese story time por ejemplo 4 años 4 o 5 lo que tenga te pasan ese vídeo te lo puedes ver porque da igual porque no es cosa de actualidad no es algo que haya pasado eventos que ya no te interesen o lo que sea pero 90 day fiancé sacando temporadas nuevas yo pensé que la última temporada que hice yo la de Ed Rose etcétera no la iba a ver nadie más que ha pasado que durante la cuarentena sobre todo en Latinoamérica os la habéis devorado o sea pero una pasada semana tras semana eran los de los top 5 vídeos más vistos de mi canal y yo decía pero como puede ser que es 90 day fiancé no sé si es que entonces la estarían pasando por esa fecha durante la cuarentena en algún país o en varios de Latinoamérica o que entonces era cuando lo estabais empezando a ver o que chica que con la cuarentena te tragas de todo lo hemos hecho todos no sé cuál sería el caso la cuestión que se agradece porque mira 90 day fiancé a pesar de que yo esto lo hago además de verdad porque me da la gana porque me gusta etcétera etcétera es cierto que eran vídeos voy a poner ahora un tonito granates un muy poquito solo es cierto que eran vídeos que llevan un huevo de trabajo porque principalmente son vídeos largos y y no sólo para grabar que o sea es que hubo vídeos que me tiré literalmente cuatro horas aquí hablando y sólo al pensar encima lo grababa durante la cuarentena con mi vecino tocando la batería que le oía y me ponía negra con la cámara que se calienta más o menos cada 40 minutos 35 40 minutos aproximadamente se calienta y tienes que hacer un parón mira y luego claro para editarlo tú imagínate tres horas y pico cuatro horas de brutos que no me estoy quejando vamos a ver no nos confundamos no me quejo sarna con gusto no pica pero si es cierto que si le dedicas todo eso a un vídeo y luego no lo ve ni tu madre dice ponme cago pues si es cierto que sería muy frustrante entonces el hecho de que no sólo os gustaran mientras los además que hemos fundado la secta esa secta no puede decaer ya lo sabéis el hecho de que os gustaran y los vierais no sólo mientras se iban publicando a tiempo real o en el momento en el que los publicaba sino que lo hayáis estado viendo y hayan seguido gustando a posteriori pues oye es una cosa que anima y que dice mira me voy a pegar la paliza son en total ocho o diez horas de trabajo uy ocho o diez digo yo si eso sólo es lo que tarda en editarlo casi son un huevo de horas de trabajo pero mira al final y es cierto que terminé la última temporada por eso hice un parón terminé la última temporada un poco un poco cansada de es que este negocio lo pasa cansada de mente y de fiancé necesita necesitaba hacer otras cosas con mi vida y ahora lo vamos a difuminar una poquina por lo tanto si que es a lo que voy a ver una brochita bien para difuminar la entidad y fiancé va a volver volverá probablemente cuando yo haya vuelto de vacaciones y cuando ellos hayan vuelto del parón de mitad de temporada que han hecho o sea que muy probablemente para octubre tengamos fiancé 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 que me encanta si es que en el foto me la gozo mogollón luego estoy editando y me estoy cagando en todo quien me manda a mí estar tres horas hablando pero es que chica es una gozada mira que bonito y entonces ahora te queda el degradado del color terracota un poquito sobre el granate que hemos puesto con el negro difuminado encima ay un buen esmogu ay que bonito oh aprovechando la conversación de 90 day fiancé quiero que me contéis quién es de vosotros porque yo sé que había mucha gente que me preguntaba que o sea que me preguntaba que me iba contando cosas porque ellos lo iban viendo a tiempo real porque hay gente de la cuadrilla y de la secta que vive en Estados Unidos que obviamente lo podía ver cuando lo emitían en televisión y hay gente que vive en Latinoamérica o incluso en Europa en otros continentes pero lo ve por VPN entonces quiero que me contéis de los que estáis aquí ahora mismo quienes estáis viendo la temporada nueva y cuando he hablado de Asuelu que si sabíais de quién estaba hablando es que es muy fuerte yo todavía tengo que decir no la ha empezado a ver o sea me estoy descargando los capítulos para poder hacer las capturas de pantalla tranquilamente en buena calidad y poneros luego pues las capturas en el vídeo obviamente que queda más ilustrado me pedíais en los vídeos me está yendo la de tema me pedíais en los vídeos que pusiera clips pero es que no me quiero arriesgar que me reclame el copyright porque una cosa te voy a decir yo a ti una cosa te voy a decir con el dinero y el pan de mi abelino no se juega que yo me tiro tres horas grabando y siete horas editando para que luego por diez segundos de vídeo de un vídeo de casi dos horas o de una hora y pico me reclame TLC el canal el copyright por encima de mi cadáver así que por eso no pongo clips que no se silbarían pero para que arriesgarnos ¿me entiendes? para que mira y es que no tengo nada no ha caído nada es una pasada esta paleta de corazón no se ni si seguirá la venta pero esta paleta el color negro se llama Sin Pecado es espectacular tío que pasada y es low cost no te creáis que tocaron y nada voy a terminar de difuminarlo claro es que lo que lleva es mucho difumine con una brochita de un pelito más largo de difuminar propiamente dicho para que quiera todo integradito es que parece como un atardecer este es Moki para otoño es que es que llega el oto coño y los jersey gorditos y el color granate y la es mi época favorita me encanta me encanta ah por cierto y otra cosa que me voy a hacer que no sé si la tendré hecha ya para cuando salga este vídeo porque no me voy a hacer el mismo día que las cejas me voy a hacer el microblading en los labios no para o sea para perfilar porque los tengo asimétricos no sé si se aprecia en cámara que este labio lo tengo como más caído y este sube y aparte este se mete un poquito más para ponerlos simétricos y estuve el otro día en la peluquería en la centro de estética de Mónica que se llama Onyx y me lo estuvo enseñando como quedaría girl y ahora por las pestañas de abajo hay un color brownie un color marroncito vamos a ver que tal he mirado el vídeo de la incidencia se para que se ha girado esto del que estoy recreando el look y parece que aquí abajo lo que llevo es algo más granate así que voy a ir con la sombra passion una sombra granate y voy a repasar un poquito o le voy a dar un poquito de color por encima del marrón si esto se parece más a lo que llevo en ese vídeo que a mí me encanta porque queda como más sangriento y ahora lo que llevo en ese vídeo encima del negro en el centro del ojo es este doradito que se llama Diva que lo voy a aplicar con el dedito porque los metálicos suelen quedar mejor si este desde luego esto es el look la memoria no me ha fallado voy a hacer ahora el eyeliner para lo cual también me voy a callar porque no me da la cabeza la Kat Von D está más seca que la mojamos ya voy a rematar el ojo con máscara de pestañas que no se me olvide que yo soy muy dada a olvidarme la máscara de pestañas me voy a poner un poco de lápiz negro en el párpado interno superior porque si no yo me lo veo color carne y me pone nerviosa sabe pone nerviosa esto lo tendría que haber hecho antes siempre me pasa igual voy a terminar de echarme el resto de la cara fíjate que normalmente lo hago al revés me hago la cara y por último los ojos hoy me ha dado el cookie también es cierto que utilizando sombra negra debería hacerme primero los ojos sin poner nada en la cara pues en la bosca sabe más que nada me acuerdo oye por cierto una duda que tengo os está gustando la elección de música que estáis escuchando en este vídeo es que me ha apuntado me he cansado ya de la música de gratuita de youtube me entiendes y al mismo tiempo ya no me arriesgo a utilizar las canciones que utilizaba porque muchas a pesar de que eran sin copyright eran canciones gratuitas como la están petando no por mis vídeos sino porque son canciones que mola pues las están registrando y ya no las puedo utilizar para los vídeos pues me ha apuntado a un servicio por eso cuando me preguntéis por las canciones de los vídeos hay veces que os digo un satán un satán y ya tenemos que yo de memoria no me la sé me ha apuntado a una página que se llama epidemic sound que pago una pequeña mensualidad muy pequeña que pago una mensualidad y puedo utilizar la música para mis vídeos entonces la música que estáis escuchando en este vídeo es de ahí me decís ¿cuál es la canción del minuto? 10 y tanto no sé qué y hay muchas veces que me quedo como diciendo pues no lo sé yo así que esta sí me la voy a apuntar pero bueno que me interesa vuestro feedback que si os está gustando la nueva elección musical bien ahora por último los labios tengo tres opciones tengo este color que me flipa que es súper vampírico el 402 across the universe de Apocalypse o tengo estos dos Lipi Chic de W7 son el tono Sarcason y Tom and Chic es que este tiene mucho brillo este es brutal creo que voy a ir a por este mira ya está creía que era una decisión difícil error este tono es writing the film ves cuando me haya hecho el microblading en los labios no tendría que aquí ponerme a hacer inventos para intentar que me queden iguales ya lo serán mira lo voy a dejar así porque cuanto más lo toque más la voy a cagar me encanta este momento abuso de esta mierda que solo lo sabemos Dios y yo me tiene que llegar por cierto me he comprado un abanico uy un abanico no un ventilador de estos de mano así como el que usa la Nikitutoria para este momento solo y exclusivamente para este momento me tiene que llegar voy a hacer un haul que vais a flipar de cosas de casa aquí está el look final que tal ha quedado creo que es bastante fehaciente a lo que llevaba en ese video recapitulemos las cosas que os he dicho ir a mi Instagram a ver la foto de mis vacaciones mis cejas nuevas lo mismo mi perfil de labio es nuevo ya lo veremos y para octubre no sé si a principios o a finales tendremos nueva temporada de fiancé 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 de 90 días si os ha gustado este look la charleta el video en general o y erais una de esas personas que me pidieron que hiciera un tutorial de este look que lo recreara se agradece como siempre un dedito para arriba en los comentarios y en mis redes sociales estoy a vuestra teraposición darle like como decía suscribirse lo que queráis y eso va a ser todo por mi parte en este video nos vemos en el siguiente video cuadrilla un besito muy fuerte agun y